...del árbol genealógico, por eso el nombre del taller es ¿Qué tiene tu árbol genealógico para decirte? En nuestro árbol, en las programaciones que heredamos de nuestro árbol, se esconden cosas para resolver conflictos, trabas, limitaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, hay determinadas personas en nuestro árbol genealógico que se llaman dobles y maestros, que nos heredan programación. Y en este taller, bueno, las personas van a aprender cómo se arma un árbol genealógico, van a armar su árbol genealógico, van a aprender a armárselo a otras personas y a sacar los dobles y maestros, que son las personas que heredan programación, del suyo propio y se van a llevar esta herramienta para sacarles a otra persona. También tiene una parte teórica el taller pero es casi todo vivencial y práctico. Es muy intenso porque se mueve mucho cuando uno empieza a investigar su árbol genealógico y se empieza a dar cuenta de muchas cosas. También, bueno, damos herramientas de corte, de programación, ¿sí? Un programa que yo he heredado de mis ancestros, que no me sirve para la vida que yo deseo vivir, se dan herramientas para cortar con ese programa, ¿sí? Bien. Uno cuando piensa en el árbol genealógico piensa en, bueno, automáticamente en los padres, en los abuelos, y hasta donde uno puede llevar una cuenta, ¿no?, de lo que es el relato de nuestros familiares. Pero se puede ir mucho más lejos, digamos, con este... Mira, la biodescodificación toma el análisis hasta bisabuelos, ¿sí? Pero hay muchas personas que no tienen información. Claro. Más si pensamos en una persona de 60, 70 años, no tiene información de sus bisabuelos. Si pensamos en una persona de 20, quizás sí tenga. Sí. Pero, bueno, eso no implica que no se puede hacer. Con la información que la persona cuenta, se puede hacer. ¿Por qué? Te explico, Tomás. Porque nosotros tenemos la programación dentro nuestro, ¿sí? Engrabada en nuestro ADN. Somos como una computadora. Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, dice, el árbol vive en cada uno de nosotros. Y es verdad, porque la información la tenemos. ¿Cómo se puede sacar si nosotros no tenemos la información de quiénes nos heredaron de nuestro árbol genealógico? Viendo los programas que tiene la persona. ¿Qué le limita? ¿Qué no puede hacer en su vida? ¿En qué está trabado? ¿Qué situaciones se le repiten una y otra vez? Eso es una programación. Situaciones que se repiten. Creencias limitantes que tenés, que no sabes ni por qué las tenés. Cosas que no te animás a hacer. Miedos profundos, ¿sí? Sí. Entonces, se puede ir directamente a cortar con el programa si es que no tenemos información de nuestros ancestros. Perfecto, perfecto. Ahora, otra curiosidad es que no es para personas, es para cualquier persona, digo, ¿no? Porque están ahí involucradas. No hace falta tener, digo, está dirigido para el público en general, no hace falta tener conocimientos previos de, no sé, ni del árbol genealógico incluso, ¿no? Claro, no hace falta tener ningún conocimiento previo. Es muy simple. Son herramientas simples que puede utilizar cualquier persona. Son realmente sanadoras, son de investigación profunda en uno mismo y en su familia. Es muy importante, esto ya está siendo aceptado por la medicina, ¿sí? Entonces, es muy importante investigar y también esto no es solo para sanar a uno mismo, sino para liberar a la descendencia de esas programaciones negativas, porque si no se resuelve, se sigue heredando, ¿no? Entonces, además de nosotros mismos sanarnos y sanar esto que venimos heredando, liberamos a nuestra descendencia de pasar programación. Se entiende que la descendencia son hijos, sobrinos, nietos, bisnietos y futuras generaciones, ¿no? Hasta niños que todavía no han nacido. Es interesantísimo esta invitación para las personas, bueno, que tienen esa curiosidad, ¿no? De que, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo estos dotes o estos genes? Y la verdad que ahí empieza todo un proceso de búsqueda también que, bueno, si no es la vida una búsqueda completa, ¿no? De lo que es uno mismo, esto me parece que también es una herramienta muy útil, ¿no? Para poder encontrar, como bien dice el flyer, el árbol que vive dentro de uno, ¿no? Sí, 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 la verdad que es fascinante. Yo soy una enamorada de la bio porque a mí me resolvió muchas cuestiones que yo no pude llegar con otros tipos de terapias. La verdad que, bueno, que pude sanar mucho en varios ámbitos de mi vida en donde yo no podía avanzar. Entonces, cuando uno vivió el proceso de sanación, lo recomienda. Excelente. Hacemos, Carolina, ¿te parece que hagamos la invitación, entonces, para toda la audiencia, para las personas que están escuchando y les interesa este tema, para que puedan asistir, para que puedan informarse, dónde buscar, cómo va a ser para participar? Bueno, te cuento, Tomás, que ya tenemos más de 20 personas inscritas. Ajá. Así que, bueno, no quedan tantos lugares porque es en la sala de arriba de la biblioteca, no es en la sala Caminito Serrano. Bien. Sí, quedarán más o menos 10, 12 lugares. Uf, bueno. Así que, bueno, las personas que les interese se tienen que comunicar a mi número de teléfono y mandarme un WhatsApp. La inscripción es por WhatsApp, ¿sí? Bien. No por llamada. Bien. Se tienen que dejar su nombre por WhatsApp y ya están inscritas. De esa forma. El día viernes, 8, a las 18 horas puntual, arrancamos con el taller, que son 3 horas, de 18 a 21 horas, 3 horas intensas, porque vamos a ir profundo. Y, bueno, tienen que llegar 10, 15 minutos antes para abonar el taller, que sale 250 pesos. Bien. Y todo lo recaudado va a ir a beneficio de la biblioteca, que todos sabemos el mal momento que está pasando. Sí. Y, bueno, directamente se abona ahí, va a ver a algunas de las chicas de la Biblio, haciendo ese trámite de la cobranza. Y, bueno, ya está. Arrancamos puntuales. Eso sí quiero destacar, porque si no se van a perder cosas. Perfecto, perfecto. Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio para poder contarnos también un poco de qué se trata todo esto de la biodescodificación. Bueno, Tomás, muchas gracias a vos por el espacio y saludos a todos. Ahí está. Gracias. Gracias.